Parecer y ser son dos cosas diferentes y quien quiera hace parecer que no es igual a los demás. Bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación en este día caluroso, dentro de esta ola de calor y que realmente estamos presentando este mes de julio en este inicio de legislatura, de esta nueva legislatura, pues una programación, la programación del mes de arte escénica, del MAE, que hay que recordar que celebra su cuarta edición. Y celebrar su cuarta edición significa que hay, en definitiva, una planificación, una programación y unos objetivos de apostar por la programación cultural. A diferencia del resto del año, donde apostamos por la programación cultural, que utiliza los espacios escénicos cubiertos, ya sea la alcoholera o el trapiche de Guadaliza, en verano apostamos por los espacios al aire libre, que en este caso, además, en San Pedro Alcántara hay una tradición importante al respecto. Y, en definitiva, pues presentamos un mes de arte escénica, como su mismo nombre indica, que se va a celebrar el mes de agosto. Consideramos que es el mes de mayor afluencia de público, el mes donde, turísticamente hablando, tenemos más personas que nos visitan, especialmente los vecinos de San Pedro Alcántara, pero también las personas que tienen segunda residencia. Y se ha diseñado por parte de mis compañeros, José Antonio Moro Durán, que, como saben, es el director general de Cultura y Enseñanza, pues esta programación, que se hace también a través de la colaboración con un convenio que se ha firmado con la Junta de Andalucía, que él pasará a explicar ahora, y decir que, bueno, pues que parte de los grupos, pues realmente están multipremiados, es decir, están totalmente reconocidos, y utilizamos espacios que realmente consideramos que son importantes de un punto de vista turístico y son atractivos. Estamos hablando del Paseo Marítimo, el Boulevard, Paseo de las Palmeras, estamos centrando en los lugares de mayor afluencia. Y decir, finalmente, bueno, pues que son espectáculos, que es muy importante también decirlo, los tiempos que corren, totalmente gratuitos, son para todos los públicos y totalmente gratuitos, lógicamente, corren a cargo de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara y, por supuesto, también, pues aprovechándonos de ese convenio que tenemos con la Junta de Andalucía. Y, para finalizar, pues, la conclusión fundamental es que hemos estado apostando por la cultura, seguimos apostando por la cultura y seguiremos apostando por la cultura en San Pedro de Alcántara, porque consideramos que es uno de nuestros valores añadidos de este equipo de gobierno y que, lógicamente, nuestra intención es seguir apostando y reforzando lo que son los ciclos de teatro, los ciclos de conferencias, las exposiciones y sacarle el máximo rendimiento a nuestros espacios escénicos y a nuestros espacios culturales. Y, sin más, pues, le doy la palabra a mi compañero José Antonio para que explique ya la programación de forma detallada. Buenos días, gracias por estar aquí. Cuatro pinceladas generales, que, bueno, ya ha dicho Javier un poco por dónde van los tiros. Efectivamente, es la cuarta edición, desde siempre San Pedro y es algo que os repetimos, pues tiene mucha tradición de hacer espectáculos de calle. Es algo que gusta y es algo que nosotros hemos tratado de cuidar desde el primer momento. Es cierto que esta edición es un poco rara o un poco extraña, porque otra vez se ha pillado julio y agosto, pero, bueno, este mes de julio, con las elecciones generales, muchos de los espacios que usamos son espacios electorales. Y hay que decir también que no es nada fácil muchas veces encontrar el espacio adecuado para alguna de estas compañías, pues son compañías de circo, teatro, etcétera, no pueden tener inclinación. Entonces, bueno, lo que hemos decidido es hacerlo todo, enfocarlo todo en el mes de agosto. Como comentaba también Javier, algunos de estos espectáculos vienen gracias a un convenio que tenemos con la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, que se firma, pues prácticamente desde que yo soy director general, desde el 2019, 2020, no, desde el 2020. Es un convenio muy beneficioso para el Ayuntamiento de Marbella, bueno, porque la Junta de Andalucía paga una parte, nosotros pagamos otra parte, y la verdad es que, aunque es complicado sacarlo adelante, pero bueno, todos los años se ha hecho y nos permite también tener esa flexibilidad a la hora de contratar compañías. E incluso ese convenio también es el que trae ABC Daria, que es el teatro escolar que tanto éxito tiene en San Pedro de Alcántara. Resumo un poco, son cinco espectáculos, hay uno de danza, puré dura, danza de calle, que sería el último, el que se celebra el viernes 19 de agosto en el Paseo Marítimo, que es Good Girl, es una compañía, son dos bailarinas, es un espectáculo también premiado. Y después tenemos, lo que pasa es que hay una pequeña mezcolanza, empezaríamos el miércoles 2 de agosto, seguido del jueves 3 de agosto. El miércoles sería música con circo de calle, se harían el Paseo Las Palmeras, estamos hablando de Diabolo Classic Metal, de la compañía Hermanos Inconfundibles. Han estado alguna vez en Marbella y San Pedro con otro proyecto que tienen teatral, y la verdad es que siempre que vienen, también nos muestran primero que son unos genios de todo el tema de malabarismo, acrobacia y tal, y sobre todo también humor, meten mucho humor, que es lo que buscamos muchas veces con estos espectáculos, que la gente se entretenga, que la gente disfrute de teatro, circo, de calle, lo que sea, pero siempre con la risa en la boca. El jueves 3 de agosto tenemos proyecto Voltaire con música de mobiliario en el Paseo Las Palmeras. El año pasado vinieron, esta gente forma parte de un conglomerado de artistas granaínos, en Granada hay mucha tradición de circo, hay una escuela de circo, etc., y ellos trajeron el año pasado, Creatura, lo tuvimos en el Anfiteatro del Boulevard, fue premio Lorca al Mejor Espectáculo de Calle, y la verdad es que fue espectacular. Se llenó ese día el anfiteatro y nos dieron una lección de cabaret, de teatro, circo. Esta vez viene algo más reducido, es un proyecto musical, ellos van a tocar diferentes instrumentos, nada habituales, nada habituales, que puede ser el acordeo y tal, pero puede ser una trompeta anfibia, puede ser, en fin, instrumento que ellos han hecho, con un repertorio que va desde Beethoven, Eriksatí o boleros. El jueves 3 de agosto tenemos algo que sería propiamente el Trato de Calle, que es de la compañía La Sincro, Olimpiadas, en el Boulevard de San Pedro, frente al Monumento a las Cañas. Y, en fin, esta es una compañía que fue premiada en FETEN en 2019, Mejor Espectáculo de Calle. FETEN es de los mejores premios que hay actualmente en España. Y, bueno, son dos limpiadoras aburridas de su rutina diaria y que la enfocan como si fuese una competición olímpica, con la narración de la mítica Julia Navarro, esta que hacía la natación sincronizada en las Olimpiadas. La verdad que yo he visto este espectáculo y, bueno, invito a todo el mundo a que se pase y lo vea, porque, en fin, unen el humor con la dramaturgia propia del Teatro de Calle y, a la vez, bueno, ellos también hacen todo tema de malabarismos, de espectáculos de fuerza. El jueves 17 de agosto tenemos en el Anfitriato del Boulevard de San Pedro a la compañía San Patito Pato. Y es un espectáculo puro y duro de manipulación de objetos y de malabares. Y, en fin, Champi o Jesús Velasco, que es el artista que viene, es un gallego. Este tiene todos los premios habido y por haber de circo, de malabaria, circada, etcétera, ¿no? Y es un espectáculo que ya quisimos traer en alguna ocasión, al final no cuajó, pero lo vamos a tener aquí. Y es un espectáculo donde está jugando todo el tiempo con cajas de madera. Y hace construcciones imposibles y él mismo, pues, se mueve con esas cajas de madera. En fin, se une al... interactúa mucho con el público y la verdad es que merece la pena verlo. Y, bueno, lo que os he comentado del viernes 18 de agosto, que era en el paseo marítimo, Good Girl, la compañía de las hermanas Gestring, que es, bueno, danza pura y dura de calle. Así que, bueno, esto son, resumiendo mucho los espectáculos que se han traído para este mes de la arte escénica, que, como ha dicho Javier, es algo que, vamos, nosotros apostamos claramente siempre en verano por traer este tipo de programación y que, bueno, que tengamos un verano cultural, como hemos tenido todos estos años. Esta es una de las partes de ese verano cultural. Ya os iremos lanzando más cosas, más eventos que tenemos. Y que, bueno, no solamente es para el turista que viene aquí, que tenga una cierta atracción por pasarse por San Pedro y ver, pues, que hay una animación cultural, sino, por supuesto, para todos nuestros vecinos que disfruten, como siempre hemos hecho, de la cultura gratuitamente, por supuesto, y que lo valoren, porque detrás de todo esto siempre hay un trabajo increíble, ¿no? Hacer cualquier espectáculo de calle siempre conlleva, pues, en fin, servicios operativos, limpieza, etcétera, que tenemos que estar encima para que todo salga bien. Así que, nada, invitar a todo el mundo a que venga a presenciar cualquiera de estos cinco espectáculos y encantado de poder presentarlo y de ofrecérselo al público de San Pedro. ¿Tenés una pregunta? ¿Tenés una cuestión?